Hoy Brindemos por todos los que nos han hecho daño Señor Tenemos un corazón que todos lo aguantamos Salud Si ellos por placer siempre traicionan Las damas tampoco tienen memoria Somos buenas pa' olvidar Si quieren llorar y lloremos Pero este será el último día Las sembras también podemos Callar los sentimientos y ser frías Somos buenas pa' olvidar Salud Hoy Corazón Brindemos por que no somos más del sexo débil Salud Sin miedo Los pantalones puestos los tenemos Salud Si ellos por placer siempre traicionan Las damas tampoco tienen memoria Somos buenas pa' olvidar Salud Si quieren llorar y lloremos Pero este será el último día Las sembras también podemos Callar los sentimientos y ser frías Somos buenas pa' olvidar Salud 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 ¡Gracias!